salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra y uno de ellos nos pregunta qué es lo que te hace una mejor persona recordemos que las claves para ser más empáticos está en el respeto la tolerancia el saber escuchar así como acabar con los prejuicios el cambio es posible cuando hay disposición de mirar no sólo los intereses personales sino armonizar con los o las personas con perspectivas diferentes a nosotros esperamos haberle respondido a su pregunta si usted gusta compartir o seguir nuestra página para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes que dios me los bendiga no le decimos adiós sino un hasta pronto no le decimos adiós sino un hasta pronto no le decimos adiós sino un hasta pronto no le decimos adiós sino un hasta pronto